Leyendo tu vida En aquella revista Leyendo los versos De la ventana de rostro No te conocía Poeta del tercer mundo Y ahora tu nombre Me observa y no me deja Hey, Rocky Darden Salvador Reño Asesinado Por sus compañeros Nació en los años Del sueño revolucionario Luchando con sus letras Encarcelado por sus ideas Exilado viajó muy lejos Hacia Unión Soviética Volvió en su tierra Su literatura de denuncia Hey, Rocky Darden Salvador Reño Salvador Reño Asesinado Era este norteamericano Y lo asesinaron En el barrio de Santa Anita En el barrio de Santa Anita La salvación revolucionario La salvación revolucionaria Como muchos cayó Traicionado por los suyos Y como muchos se quedó Al cementerio de los olvidados Hey, Rocky Darden Hey, Rocky Darden Salvador Reño Asesinado Por sus compañeros Hey, Rocky Darden Salvador Reño Salvador Reño Asesinado Asesinado Por sus compañeros Al cementerio de los suyos Hey, Rocky Dalton, salvadoreño, asesinado por sus compañeros. Hey, Rocky Dalton, salvadoreño, asesinado por sus compañeros. Hey, Rocky Dalton, salvadoreño, asesinado por sus compañeros.